Que hay unos menores para todos Vamos a la fuentecita Fuentecita Eso, a ver Por aquí pasándonos un abrigo de ese lado también ¡Oye! Se la puede que te va a ir a ver si El pobre Simón llegó El hacha de barraquilla El pobre Simón llegó El hacha de barraquilla A buscarse en Palabal Su gran media costilla A buscarse en Palabal Su gran media costilla Como ahí no le encontró A Costa Rica se fue Como ahí no le encontró A Costa Rica se fue Que es tan poco como suerte Que se puso a beber Que es tan poco como suerte Que se puso a beber ¡Oye! ¡Ay sí señor! ¡También lo que está! ¡Vení! ¡También lo que está! ¡Vamos a entrar! ¡Oye! El pobre Simón ¡También lo que está! ¡También lo que está!